Divagando a través del tiempo te presenta este reloj Breitling Super Océan 1000 metros, referencia A17340 Checa como debe de ser una máquina de Breitling, totalmente auténtica y original con su empaque de hermeticidad, su tapa, sus quintos y demás Tu amigo el DSS de los relojes es el único que te presenta los movimientos tal cual es Porque todos suben sus relojitos en el YouTube, pero ninguno toma la delicadeza de abrir un reloj y de mostrarte su movimiento ¿Por qué? ¿Quién sabe? Nada más te muestran los terminados o a lo mejor son gente que ni siquiera sabe de relojes y hay por ganar suscriptores Sacan sus relojitos y ya quieren hacer rating Y pues mira aquí es lo que es hacer talacha abrir un reloj y mostrarte tal cual el movimiento como debe de ser sus quintos en el balancín Vean, sus terminados, Breitling, su movimiento, su enjollado de esta máquina Vean ahí sus referencia Vean ahí sus quintos Chulada de reloj Series y demás анов que vamos a pedir a ti Series y demás Chulada de reloj Cualidad de reloj y desぐ conces Chulada de reloj Ce je Dime Chulada de reloj Carna Cualidad Cualidad No Salao De Pues mira, ya después de que vimos la máquina Vemos aquí el tono de la carátula Que es negro, números arábigos Breitling 1984 Superoceano automático 1000 metros 330FT, calendario el 3 Bisel giratorio, unidireccional Corona roscable Su cristal con su antirreflejante adecuado Su taquímetro en 24 En la esfera Lumen verde Un acabado en tono Acero brillante con un poco de mate En algunas aplicaciones Su corona quintada Te reitero, es enroscable Y pues bien, así es un Superocean Tu amigo el DSC de los relojes A través del tiempo divagando Pues te presenta esta Pieza excepcional, como es Superocean Trae su válvula de helio al número 11 Es este botoncito El cual se acciona Pues ya después de que cierta profundidad En los mares, vale Que me dicen por ahí Que quien chingado se va a meter a A profundidades de 1000 metros Pues quien sabe Por algo lo hicieron, ¿no? Por algo son Superocean Dale like, comparte, suscríbete Y nos vemos en el próximo video